Con valentía y gallardía, un agente de tránsito municipal de Aguascalientes logró evadir a la muerte, luego de que guaruras de un grupo de música de Sinaloa lo intimidaran de asesinarlo, si le levantaba una infracción al chofer por ir hablando por teléfono. Con un vehículo tipo autobús que transportaba a una banda musical de un estado del norte, creo que es Sinaloa, creo que se llaman los recoditos, algo así, no, no traía logotipo, lo que pasa es que mi elemento lo detecta circulando, hablando por celular, y usted sabe que aquí en Aguascalientes no se permite conducir y hablar celular si no lleva el equipo de manos libres, y en este caso, bueno, le hace la indicación de que va hablando y que se estacione para hacerle la recomendación como está estipulado y como está ordenado por el señor presidente de acuerdo a la modificación del reglamento de tránsito en Aguascalientes. Por lo cual, él accedió, se estaciona, se bajan dos personas, o tres, algo así me informa el elemento, parece que son los de seguridad de esta banda, digo, banda musical, ¿eh?, porque, ¿verdad?, entonces, este, inmediatamente empiezan a agredir a mi elemento con palabras, no, altisona, ¿cómo?, verbal, lo empiezan a ofender y a, inclusive, casi hasta amenazar, ¿no?, porque les dijeron que, cuidado, y estuviera eso haciéndolo en Sinaloa, que allá no se, no se le acababa, ¿no? Tal parece, es un escenario lastimoso para los agentes de tránsito, ya que ellos solo hacen su trabajo luego de infraccionar al conductor de la unidad, cuando conducía hablando por teléfono, y es que solo iba a indicarle que no hablara, cuando manejara, pero, como estos guaruras se portaron con prepotencia e intimidación, el elemento procedió a levantar la multa. Llamarle la atención al conductor, pero el conductor también empezó luego a que no, que sí llevaba el equipo de manos libres y, dice, en el momento que yo le hice la llamada de atención, iba hablando por celular, entonces, nomás le iba a hacer la recomendación, pero ya con tanto este, o sea, tipo de agresividad y amenazas y lo que concierne, pues, el elemento procededor laboral es su sanción, de acuerdo a la ley de vialidad, ni siquiera al reglamento, a la ley de vialidad, que eso está establecido en todo el estado de Aguascalientes, y le elabora su infracción por ir hablando por celular, ¿sí? Y, bueno, ahí causó la molestia, se baja el conductor, se baja el dueño o el director, no sé, de la banda, y eso sale en un video que por ahí lo vi circular, donde también empiezan a... Pues, se puede decir con palabras un poco, este, de, sí, que era abusivo y que estaba violentando y que la, federalmente no le podía retirar ningún documento, aquí la ley de vialidad es muy clara y fue el único que aplicó el elemento, si es vehículo con placas extranjeras se le retiene un documento o la placa del vehículo para que esta persona garantizara el pago de la misma multa, ¿no? Y ellos dicen que constitucionalmente no es factible. Digo, a mí me extraña porque supuestamente dice que él circula por toda la república, pero yo creo que en toda la república se comete esta ley de vialidad. Digo, esta falta a la vialidad lo van a sancionar. Y aquí en Aguascalientes aplicamos la ley de vialidad. Así es como están las cosas. Por fortuna, solo fueron palabras de amenaza y no llegó a los extremos. Únicamente el oficial de tránsito se llevó la placa del camión y todo quedó allí. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina.